En el entrenamiento de hoy vamos a enseñarte cómo sacar el consumo mes a mes de tu cliente para poder realizar tu propuesta. Para esto tenemos una herramienta muy clave como lo es el Smart Meter Texas. Se solo aplica para el estado de Texas. Cada ciudad o estado es completamente diferente. Esta herramienta solo la vamos a usar cuando en el recibo de la luz de nuestro cliente no aparezca el consumo mes a mes, ¿correcto? Para poder sacar esta información necesitamos dos datos importantes. Uno, el ESID y dos, el número del medidor del cliente. Si no tienes el recibo de tu cliente, que es donde aparecen estos números, ya sea en la parte superior o en la parte de atrás, podemos tener este número como lo vemos en pantalla. Si no contamos con estos datos, tenemos otra forma de sacarlo y es con la foto del medidor y la dirección de tu cliente, pero esto te lo enseñaremos en otro video. Prosigamos. Entonces vamos a ingresar a www.smartmeter.com. Si aún no tienes cuenta, solo regístrate aquí. En otro entrenamiento te enseñaremos cómo hacerlo o solo sigue los pasos. Regresemos. Ingresa tus datos de usuario y contraseña. Cuando ingresamos aparecerá esta ventana. Vamos a ir a las opciones de mano izquierda y le damos clic en medidor inteligente. Ahora vamos a la opción agregar medidor inteligente. En la casilla buscar proveedor minorista de electricidad, anotamos el nombre de la compañía que suministra la luz a tu cliente. Tenemos opciones de búsqueda por letra. Vamos a ser más específicos y colocar los datos exactos. En el caso de mi cliente es TUS EU Energy. Buscamos y verificamos que sea el correcto. Ahí está. Lo seleccionamos y le damos buscar. Ahora se abre esta ventana. Vamos a agregar los datos del ISID completo en este recuadro. Aquí agregamos el número del medidor. Al número del medidor agrégale la letra I en mayúscula antes de los números. O LG al final. Prueba con ambas opciones a ver cuál te funciona. Damos clic en la casilla de acuerdo. Y le damos buscar. Ahora agregamos el medidor. Le damos clic. Vamos a buscar la dirección de nuestro cliente. Cuando lo encuentres le das seleccionar y le damos la opción ver datos de energía. Luego seleccionamos la opción de tipo de informe. Ponemos las fechas que necesitamos de los 12 meses y le damos enviar actualización. Listo. Aquí tenemos todos los datos del consumo de nuestro cliente. Contamos 12 meses de abajo hacia arriba y lo sumamos. Le damos en la opción de ver en Excel. Esperemos que se cargue y lo abrimos. Yo lo hago en Drive porque no tengo opciones de Excel en mi computadora. Listo. Tenemos aquí el Excel con todos los datos del consumo mes a mes. Ahora lo sumamos. Y la suma de estos 12 meses es la que vamos a necesitar para colocar cuando nos pidan el consumo en nuestra propuesta. Guarda todos estos datos porque lo vas a necesitar más adelante. Arma tu carpeta de consumos de cliente y guarda allí esta información, pues te pedirán adjuntos del recibo o consumo cuando estés elaborando tu propuesta. Espero haya sido de agrado este video y ten en cuenta cada uno de los consejos que aquí te dimos. Guarda muy bien la información del consumo de tu cliente porque lo vas a necesitar más adelante para poder elaborar tus propuestas. Si tienes más dudas o preguntas, solamente escríbenos o inscríbete aquí en nuestra página para poder seguir recibiendo herramientas y tácticas para que te conviertas en uno de los mejores vendedores de la industria solar. ¡Gracias!